Bienvenidos estudiantes. El objeto de este vídeo es explicarles cómo funciona la biblioteca de Mendeley, refiriéndonos a algunas funciones básicas de la misma. Esto es, cómo podemos importar nuestros documentos a esta biblioteca, cómo podemos revisarlos dentro de la biblioteca y también cómo podemos realizar una búsqueda de manera muy sencilla dentro de nuestros documentos. Lo primero que haremos será referirnos a cómo llevar nuestros archivos a nuestra biblioteca. La forma más sencilla de hacerlo es arrastrando los archivos que tengamos en nuestro escritorio o en alguna carpeta directamente al desktop de Mendeley. El programa lo que hará será que de manera automática ingresará todos los datos de la referencia que acabamos de agregar. Otra forma para agregar referencias a nuestra biblioteca es haciendo clic en File, Add Files. La opción de Add Files nos permite agregar archivos de manera individual. Lo que haremos será buscar en nuestras diferentes carpetas, escoger el archivo y hacer clic en Abrir. Mendeley, al igual que como hizo cuando arrastramos el archivo, se encargará de tomar toda la información de esta referencia bibliográfica de manera automática. Otra opción disponible es la de Add Folder. Si hacemos clic en Add Folder se abrirán todas las carpetas que tenemos en nuestro ordenador. Básicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta que queremos utilizar, hacer clic en OK y pasarán a Mendeley, a nuestra biblioteca, todos los archivos contenidos en esta carpeta que hayamos seleccionado. La última forma que tenemos para agregar bibliografía desde nuestro Mendeley Desktop es haciendo clic en Add Entry Manually. Esta opción sería básicamente para aquellos documentos o aquellos libros que tenemos únicamente en formato físico y que por lo tanto el Mendeley no puede extraer su información ya que no tenemos ningún archivo del cual hacerlo. Por lo tanto nosotros tomamos nuestro libro y agregamos de manera manual toda la información correspondiente al mismo y se procesará dentro del Mendeley de la misma manera. Otra opción disponible, ya no desde el desktop sino desde cualquier página web que estemos consultando, es la que tenemos disponible a través del Mendeley Web Importer. El Mendeley Web Importer es una herramienta que nos ofrece Mendeley que podemos instalar directamente en nuestro navegador. Se encuentra disponible en el sitio web de Mendeley en la parte de Downloads. Tal como hemos descargado el programa, podemos descargar las diferentes herramientas, una de ellas el Web Importer. Escogemos el tipo de navegador con el cual trabajamos en nuestro ordenador y lo que tenemos que hacer es hacer clic en este botón y arrastrarlo hacia la parte superior de nuestra barra de tareas de nuestro navegador. Como podemos ver, aquí ya lo tenemos instalado y es esta pequeña herramienta que queda instalada en nuestro navegador. Ahora bien, ¿cómo la utilizamos? Si tenemos un artículo abierto en alguna pestaña de nuestro navegador, lo que tenemos que hacer es hacer clic simplemente en la herramienta del Mendeley y automáticamente Mendeley nos muestra una vista previa de la información correspondiente a esta referencia. Si estamos de acuerdo con esta información, hacemos clic en Save y automáticamente se guardará en nuestra biblioteca de Mendeley. Ahora bien, volveremos a utilizar a la biblioteca de Mendeley y a la parte central de la misma. Como hemos dicho anteriormente, esta parte central es donde se guarda y se organiza toda nuestra información. La información está guardada, bien sea, o clasificada por autores, por título, por año, por el documento o la revista en la cual se ha publicado y la fecha en la cual la hemos agregado a nuestra biblioteca. Si hacemos clic simplemente sobre cada una de estas pestañas, la información se organizará de esa manera. Ahora bien, ¿qué significan estos íconos que tenemos al lado de nuestras referencias? El primero de ellos, este ícono de PDF. Pues este ícono de PDF lo que nos indica es que el archivo correspondiente a este artículo lo tenemos disponible en PDF en nuestra biblioteca de Mendeley. Si bien también podemos ver otras referencias que no tienen ningún tipo de archivo adjunto, que podría ser un PDF o un archivo de Word, esto quiere decir que no tenemos al documento en formato digital en nuestra biblioteca. Ahora bien, este ícono que tenemos aquí en forma de círculo nos indica si hemos leído o no hemos leído o hemos consultado un documento. Esto lo podemos hacer nosotros manualmente y hacemos clic en él y si se marca de color verde quiere decir que lo hemos leído o lo hemos revisado y si no es que no lo hemos hecho y lo dejamos de esta manera para indicarnos a nosotros mismos que lo tenemos pendiente de consulta. Luego tenemos el ícono de la estrella. El ícono de la estrella lo que nos permite hacer es indicar aquellos archivos que consideramos nuestros favoritos o más importantes según el trabajo que estemos realizando. Ahora bien, como hemos dicho, tenemos determinados documentos que los tenemos en formato PDF. El Mendeley nos permite acceder a ellos desde nuestro propio desktop Mendeley. Hacemos doble clic sobre el archivo y como podrán ver, se abre automáticamente el archivo que tenemos en PDF. Podemos consultarlo, pero no solamente podemos consultarlo, sino que además lo que podemos hacer es agregar notas y resaltar texto. Para ello, hacemos clic en la parte de notas y donde la queremos ubicar. Aquí nosotros podemos agregar la información de manera que quedará guardada como una nota adjunta a nuestro archivo. También podemos resaltar información. Seleccionamos el texto que queremos. Seleccionamos el texto y la herramienta de highlight. Y de esta manera lo tendremos seleccionado. Ahora bien, podemos ver que en nuestra biblioteca de Mendeley podemos buscar información de la siguiente manera. Ahora tenemos que la información está organizada por autores. Por lo tanto, nos da aquí una lista de todos los diferentes autores de nuestros artículos. También podemos filtrar la información por diferentes aspectos. My tags, que serían mis etiquetas, que son etiquetas que asignamos nosotros a cada archivo que agregamos. O también los podemos filtrar en función de las publicaciones o de las palabras clave que ha utilizado cada uno de los autores de los diferentes archivos que tenemos agregados a nuestra biblioteca. Esto es todo en cuanto a agregar información a nuestra biblioteca, cómo organizarla, cómo buscarla y cómo también importar información desde diferentes sitios web en los cuales estemos consultándola. Muchas gracias por su atención y en otros vídeos especificaremos otra información más detallada.